¿Cómo te quedas? Hostia, que más me quedas la gordo ¿Me das cuenta ahora? He podido grabar el vídeo en mi canal ¡Suscríbete a mi canal! Aquí pues ya estoy empezando ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Por gordo! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Me vas a llamar tú gordo, cabrón? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Spursito Venimos de un vídeo grabado En... Está para eso, tío Es que... Tío, hace cuatro años de esto, tío Es que puta cara, tío Es hace cuatro años esta puta cara Miradme ahora Hostia, como he cambiado, ¿no? Las gafas han cambiado Sí, ¿no? Deja tu like Y ya mismo Si piensas que sigo siendo igual de feo ¿Like? ¿Cómo he ganado ahí el like fácil? Venimos todos del canal de Weer Si ya no habéis visto todos 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 venimos del canal de Feer Es que tengo muy pocos subs, cabrón Ah, suscribiros Que está empezando el chaval No, fuera coñas Fuera coñas Estoy cerca del millón Tenemos que llegar Con este vídeo llegamos al millón Me quedan a cien mil subs Millón, ¿qué estás buscando? En mi plaga el millón Pero está ahí guardada Venimos de hacer Escucha Venimos de hacer El que gane este reto se lo llevas No Venimos de hacer un reto de foodtrap Ya lo hemos hecho a veces en este canal En su canal también lo habíamos hecho alguna vez Que es el de hacer un foodtrap en dos minutos Solo que aquí lo vamos a hacer Igual, pero Retro En FIFA 16 En FIFA 16 Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Retro En FIFA 16 Dos minutos Y a ver quién saca la mejor El mejor foodtrap La mejor valoración Junto a la química Así es, así es Así es Dos minutos Empiezas tú ahora Empiezo yo Empiezas tú Vale Así es, así es Así es, así es Si esta es la mejor formación de todas Vale Vale Tres Dos Uno Venga por España También Vamos Oh Yo no, cagada Elige a Alves Callate la boca Elige a Alves El hombre de la raza Respecta ¿Qué es esto? No es ¿Qué estoy viendo? Oh Oh Como me gusta Lo que me encanta Lo malo es que aquí no había iconos Claro Ah Ah Estabas esperando un icono, ¿no? Cabrón Ah Estaba esperando el amor de ella Ay, Coutinho en el Liverpool Jamás llego Ostia, ¿qué está pasando? Murillo Ya tiene que dar el compel ¿Qué es esto? Un puto putra de mierda, cabrón Ostia, que mal Te está saliendo todo, tío Hasta un montón de rato Parece que es de la voz O Black Bad Oh Jory, que cabrón, ¿no? Soy un chico Oh, que bajado Con mucha suerte, chico Oh Oh Oh, my day Oh, my day Un minuto, ¿eh? Tío, se abren más rápido aquí los... Los chicos Hostia Ese Neymar me va a hacer llorar Me va a hacer llorar Me va a hacer El puto putra, tío En mano te quedan 50 segundos, tío Es que te va a dar para... Vas con el rabo, ¿no? Vas con el rabo, tío Voy a 180 como de Grefg Vas con el nepe, Luke Oh, tío Oh, pero... Ah, vale, sí, sí Lo tengo delantero tumbado Sí, sí, sí Hostia, Nani de Valencia, ¿no? Me acordaba Como de vuelta Vale, te quedan 38 segundos 35 segundos para ponerlo bien Vale, ya está No, es que lo tienes muy fácil, tío Muy fácil lo tienes 30 Escúchame, cuando llegues a hacer No puedes tocar nada en este, ¿eh? No, no, no En fin Muy bien ¿Cuánto me queda? No, no, no 20 segunditos Que va, que va Que llegas con el rabo Mira, mira Y ya está Y este por... Muy bien Ya está Soy el puto Soy el puto, Dios ¿Cuánto me queda? 15 segundos Que va, que va Que vas con el rabo, ¿eh? Se abre mucho más rápido Muchísimo, eso Mucho más, tío Muy volado Sí, sí Blipa 6, 5... Nada, ya está No, no, no No, no, no No ha llegado No ha llegado Soy el Dios Soy el Dios Soy el Dios Escúchame, muy bien Muchas felicidades Bien, nada, bien En mi casa, no En mi casa, no En mi casa, no ¿Vas a desarme? Vas a quedar duro ¿Qué estoy viendo? No toques eso Que lo... Yo no sé Va, va, va No estaba... ¿Lo has puesto a grabar, tú? Sí Tío, porque se abre tan rápido Tío, se va a locura, ¿eh? Yo bendiga mi cronet Yo bendiga mi cronet Que yo bendiga Todo lo mío Todo lo mío Todo lo mío Cambiamos, cambiamos Cambiamos Ahora lo voy a hacer yo Let the go Tengo que superar un 189 Para llevarme la copa De campeón del footdrap Que no te vas a llevar la copa, loco ¿Qué te pasa, tío? Estoy loco, eh Estoy loquísimo, tío Estoy conociéndome No, no soy gracioso Sí, sí 300 mil points Va, dale ahí a los dos minutos Yo me lo pongo en extrema Porque se enlojó Buah Buah Cuánto de estrés lo ven Con la que quieras Qué fuego ya da, hermano No, 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 esta Buah, no sé Esa será mejor, tío Esta, ¿no? Esta, esta No, 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 no No, no, esta, esa Vale, cabrón Que esta tiene ese Vale, vale Vale, 3, 2, 1 Ya, ya, ya Está grabando, está grabando todo Seguro que quiero Sí, sí, sí ¡Marche! ¡Marche! Suárez ¡Qué mierda! No, no, no Hostia, me estoy encallando mucho Hola, 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 hola Te queda un minuto, ya Te queda un minuto Nooo ¿Y este, loco? Ni este, ni este Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! ¡Sensión del español, tú! Hostia, no, no, no No, pierdo, pierdo Oh, my days 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 ¡Bum! ¡Marche! ¡Marche 33, juegue! Lo que me faltaba Bueno, el company Y ahora de la cara al izquierdo Madre Madre Reventada Tenías a uno, tío, de la liga Uy, tenés cero Uy, tenés cero Sin ti, dos, y medio Pero ya flipas, ¿eh, tú? Que ahora es de... ¡Adiós! A ver, a ver, a ver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Carvajal! ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué? No, Marcelo, que la de la izquierdo No tengo gilipollas Sí, pero que era 89, Carvajal Vale, igual, igual Madre mía, qué vergüenza de equipo Hermano, hermana ¡Oh, mi madre! ¡No! ¡Oh, mi madre, tío! Mierda, lo que tenía que hacer Es abrirlos todos en lugar de nuevo Igual, le quedan menos de un minuto ya, ¿eh? Pero coña Alexis Vale, vale, vale Lo bueno de estos es que ya tiene un poco ¡Uf, claro, claro! ¡No, cabrón! ¡Te calles, joder, que tengo a Marcelo! ¡Joder, qué pesado! ¿Qué le hace el full de a tu o yo? ¿Te queda bien? ¿Te ayudo? ¡Portero! Menos tres, tío, ¿ves? No te conozco, joder ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Wow, ya lo he hablado de nuevo! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver qué vamos a hacer MC ¡Joder, es que no tengo MC, tío! Vale, MD ¡Uf! ¡Buah, 20 segundos! ¡20 segundos! ¡20 segundos! No, que va, que va, no llego, no llego No llego, no llego, no llego No puede ser, tío No llego, fijo No, en serio 10 segundos, que va, que va En plan, al 189, no, joder, imposible Yo creo que sí que puede ser 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Otra vez! ¡Soy el ganador! ¡Otra vez! No te he quedado entrenador Y yo tampoco ¡Oh, Chetino, ching! ¡Oh! 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 ¿Cómo que es caca, tío? ¿Cómo que es caca, tío? Escucha A ver, hermano, seguro que no se podía hacer nada No, sí, sí que se podía, fijo Fijo O sea, fijo Es que lo he hecho fatal Lo he hecho fatal, hermano Tío, mira el Garry Bailey de venta central, tío Es que he tenido mala suerte con la elección, tío No hay más Sí, eso es la culpa, ¿no? Mira, pon a Ter Stig en deporteo Hazme caso No, ahora ya no Ahora ya da igual Sí, ponme caso Hostia, vamos a ver de este Martí, Martí, Martí Siempre por detrás del King Del King Del King Del que se lleva la copa Dejad en comentarios ¿Quién creéis que tendría que tener la copa De el partido de M&M's? Yo que De la élite contra la Crazy Grimm Yo que la he tenido guardada Durante todo el tiempo la copa No ha sufrido ningún tipo de daño O el que hizo el hat-trick ¿Quién? Yo ¿El que la ha tenido guardada o el que El que la tenía guardada? ¿O el que hizo el hat-trick? Yo Todo el mundo en los comentarios El que ha ganado el reto Equipuller se queda la copa Mira, vamos a hacer una cosa Porque a mí no me apetece Hace así una buena tarde y tal Después de todo el vídeo Yo me voy Yo me voy de esto No quiero saber nada más He perdido Tu victoria Tu premio Es poder despedir un vídeo Chavales Todo lo que digas a partir de cuando yo salga de esta habitación Va a estar No voy a cortar No voy a cortar Ni un segundo Ni un segundo Tienes Hasta llegar a los 10 minutos Chavales Pues Aquí Como veis Estoy con Martí Él siempre me acompaña en todos los vídeos Me quedo la copa La copa con la que ganamos el partido de partidos Simplemente deciros Que la élite siempre arriba Luego vienen Los equipos que ya sabéis Que son Mambo Y Mambo Hola Que os suscribáis todos Y que dejéis No quiero No voy a dejar Espera Que miro a ver cuánto te falta Para llegar a los 10 minutos Vale Bueno chicos Ahora mismo os voy a contar una historia Había una vez Una camperudita Que se llamaba ¡Suscríbete al canal!